para usar bots de trading o las herramientas ventajosas que ofrece tres comas e incluso cualquier bot de trading necesitas proporcionar esta información que básicamente es nombre clave de api y secret key mi nombre es Héctor te doy la bienvenida a mejorando tu futuro y hoy te voy a compartir cómo hacerlo para el exchange de Binance les comparto que si pues gustan de alguna particular pienso hacer de todos a excepción de Jobit porque no los recomiendo déjenme en los comentarios para darle prioridad igual pues si no tienes tu cuenta en Binance o aquí en tres comas te dejo un enlace en la descripción primero que nada tienes que acceder a tu exchange doy por hecho que ya creaste tu cuenta aquí si no es sumamente sencillo vas a la parte de login recuerda siempre tener el doble factor de autenticación para evitar cualquier problema con tu cuenta presionamos login se verificó en automático aquí copiamos el código y lo ponemos recuerda siempre tenerlo en cualquier cuenta que tengas para evitar cualquier problema bueno ya una vez que accedemos a esta página aquí está la parte de api presionamos enable o permitir para crear el nuevo api ponemos una etiqueta yo le voy a poner smart trade smart trade y le voy a poner b para hacer referencia a Binance ponemos crear nueva llave aquí escribimos el código submit y aquí nos llega este mensaje hemos enviado un email de confirmación a ti por favor sirve las instrucciones en el mail para crear tu nueva llave de aquí accedemos al email si no lo ven no olviden consultar la parte de por ejemplo correo no deseado en mi caso pues como tengo outlook me aparece la carpeta de otros presiono aquí claro ya saben que si les llega parece un mail de que alguien está tratando de crear una piki y no son ustedes pues tienen que suspender la cuenta bueno aquí ponemos confirmar crear damos clic si no pues aparece un código aquí vamos a este código lo copiamos en el explorador le damos enter para que nos ingrese a donde se está confirmando la creación de la piki api creada bueno aquí nos aparece api creada entonces lo que deben de hacer es copiar todo esto miren este es el nombre del api que yo le asigné es matriz b volvamos a tres comas aquí ponemos el nombre el que pusimos allá de clave de api aquí y aquí el secret key que el secret key viene siendo este que nos presentan aquí lo copiamos y lo pegamos y listo ya una vez que lo hagamos presionamos crear una nueva cuenta ahora recuerda siempre es bien importante saber que es lo que le permitas hacer aquí aquí si se fijan esta restringida alguna cosa le puedes quitar eso por ejemplo en este bot que sería para hacer trading es recomendable que nomas estos dos estén habilitados si es un bot de arbitraje entonces si tienes que habilitar los retiros solo si te lo pide el mismo bot de no hacerlo no lo hayas hacer por ningún motivo porque han sucedido algunos ataques y es un riesgo que desde considera como siempre gracias por tu atención y me quedas a hacer hoy por mejorar tu futuro y y y y y y y y y